Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa, para así practicar Pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor Besito a besito, disfruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Oh, 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 que paguemos, atragate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura, cintura. Gracias por ver el video.